Por cierto, vamos a tener vídeo en YouTube también, ¿eh? Ah, sí, bueno, eso que habéis visto. Lo que habéis visto no es el vídeo que va a salir en el 14. Sería el 13, creo. O el 13, perdón. Sí, 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 el 13. El 13, cierto. El 13 estará en el vídeo. Sí. ¿Cuándo salía, Mateo? El 13, ¿no? No digas, no lo digas. Ah, tío, me cago en... Para qué lastimarnos y al final entenderás que en las estrellas nuestros nombres siempre se van a encontrar.